Hola, en este vídeo voy a enseñarte a importar y crear flashcards en Anki. Anki es un tipo de software que se utiliza para estudiar vocabulario con el método de la repetición espaciada. Es totalmente gratis. Puedes descargarlo en la web oficial y he puesto un enlace en la descripción del vídeo para que puedas acceder rápidamente. Anki hace que recordar cosas sea sencillo. Como usar Anki es mucho más eficiente que los métodos de estudio convencionales, puedes tanto disminuir el tiempo que inviertes estudiando como aumentar la cantidad de cosas que aprendes. En primer lugar te voy a enseñar a importar mazos descargados de internet, por ejemplo, de mi página web. Lo primero que tendremos que hacer es importar el archivo que nos hayamos descargado. Haz clic en importar archivo y encuentra el archivo que hayas descargado. En este caso voy a importar el mazo de tarjetas de mi curso de B1. Aquí puedes ver las notas de lo que contiene el mazo de tarjetas y ya podemos entrar a estudiar. Al utilizar el método de repetición espaciada, cada día tendremos un número concreto de tarjetas a estudiar. Yo, por ejemplo, he puesto que quiero estudiar 20 tarjetas nuevas al día. En esta pantalla verás que las tarjetas se van a dividir en tres grupos. Nuevas, que son tarjetas que no has estudiado todavía. Aprendiendo, que son las que estás aprendiendo activamente en este momento. Y a repasar, que son tarjetas que ya has estudiado y aprendido y que el programa te ayudará a repasar cuando pase más tiempo. Si haces clic en comenzar a estudiar, te encontrarás con la primera tarjeta del día. En estas tarjetas yo he puesto una palabra en español y una imagen. El objetivo es pensar en la palabra en inglés con ese significado. Para comprobar que sabes la respuesta, haz clic en mostrar respuesta. También hay un archivo de audio que se reproduce al mostrar la respuesta. Si miras más abajo, verás que hay cuatro botones. Uno que pone otra vez, otro que pone difícil, bien y fácil. Dependiendo de lo bien que nos hayamos sabido la tarjeta, elegiremos una de las cuatro opciones. Porque esto va a condicionar cuando nos volverá a salir esta tarjeta para estudiarla. Por ejemplo, si hacemos clic en fácil, esta tarjeta nos volverá a salir dentro de cuatro días. Porque el programa ya considera que no hace falta repetirla tan a menudo. Sin embargo, si le damos clic a otra vez, no saldrá en menos de un minuto. Es importante que seas realista en esta parte del proceso, para que el sistema te muestre lo que más te cuesta recordar a intervalos más cortos. Ahora vamos a ver algunos ajustes básicos que podemos hacer a nuestro estudio con un mazo de tarjetas. Por ejemplo, podemos modificar el número de tarjetas nuevas que vamos a estudiar cada día y también el número de tarjetas de repaso al día. Aquí puedes ajustar los intervalos de tu estudio. El primer intervalo, que por defecto es de un minuto, será usado cuando pulses el botón otra vez, en una nueva tarjeta. El botón Bien avanzará al siguiente paso, que es de 10 minutos por defecto. Una vez superados todos los pasos, la tarjeta se convertirá en una tarjeta de revisión y aparecerá en un día diferente. También puedes usar el temporizador para que tengas un tiempo máximo para responder las tarjetas. Yo te recomiendo establecerlo en 10 o 15 segundos. Si no has recordado la información en ese tiempo, es mejor mostrar la respuesta y pedir al programa que te la pregunte otra vez más tarde, en lugar de quedarte esperando. Ahora lo único que te queda por hacer es descargar Anki, si no lo tienes ya, y también crear o descargar unos cuantos mazos para poder estudiar y mejorar tu vocabulario y otras partes de tu inglés de una forma muy sencilla y muy efectiva. En la descripción te dejo unos enlaces para que puedas descargar algunos mazos de Anki desde mi librería de recursos. No te olvides de disfrutar aprendiendo y te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!